Preocupados quedaron los habitantes de Envigado tras conocer que dos ciudadanas extranjeras habrían sido víctimas de abuso sexual mientras realizaban una caminata ecológica. Sebastián Palacio, ¿quiénes son las mujeres y qué dicen las autoridades, Sebastián? Viviana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de dos ciudadanas francesas quienes habían llegado al departamento de Antioquia para disfrutar de unas vacaciones. Posteriormente, se fueron hasta el municipio de Envigado, al sur del área metropolitana, a hacer una caminata ecológica. Allí buscaron dos guías, no los encontraron. Sin embargo, decidieron adentrarse en medio de esta zona boscosa. Ahí fue cuando se perdieron. En este momento, la policía y las autoridades trabajan arduamente para poder establecer quiénes fueron los responsables de este abuso sexual. Las dos ciudadanas de origen francés de 24 y 25 años de edad estaban de paseo en esta zona a 40 minutos del casco urbano de Envigado cuando, según informaron las autoridades, fueron víctimas de un hombre que las intimidó con arma blanca y posteriormente habría abusado de ellas. Ellas manifiestan que se encontraban en ese sitio conociendo algunos atractivos turísticos de nuestro municipio. Según las autoridades, las dos mujeres francesas realizaban un recorrido por esta zona boscosa de la parte alta del municipio de Envigado cuando fueron sorprendidas por este hombre, quien al parecer habría abusado sexualmente de ellas. Preguntan ya muy tarde, preguntan por un guía, lamentablemente no, en ese momento no había uno disponible y tomaron la mala decisión de arriesgarse a irse en solas. Allí en el recorrido se perdieron en esa zona boscosa. Han tenido contacto directo con la Dirección de Inteligencia de la Policía, con la SIJIN, en donde han hecho un acompañamiento permanente en la recolección de elementos probatorios que nos permitan dar claridad sobre lo sucedido y que permitan avanzar en la investigación. En el municipio se realizó un consejo de seguridad para tomar medidas urgentes, mientras en la zona un equipo de carabineros hacen vigilancia permanente. Es que se ha declarado código FUCSA. ¿Qué quiere decir esto? Que esta investigación tiene que ser inmediata. Las autoridades están trabajando para establecer quiénes son los responsables. También hicieron recomendaciones, porque en este tipo de zonas es muy complejo el recorrido. Por eso también la invitación es para que cuando estén en esta zona, pues estén acompañados, en este caso de personas que conozcan el lugar y así evitar ser víctimas de los delincuentes, o en este caso, pues perderse en este punto del municipio. Información desde el norte de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.